Bueno, en principio decirles que estamos muy contentos y con mucha expectativa por esta tercera edición de la Expo Posadas Ciudad Universitaria. Nosotros en conjunto con las instituciones de nivel superior de nuestra ciudad, tanto las universidades como los institutos, venimos trabajando mucho en el concepto de Posadas como ciudad universitaria y este evento es el evento más importante que tenemos en ese sentido y forma parte de una de las iniciativas que tuvo el Intendente Lozada pero que hace mucho tiempo existe en la ciudad de Posadas que es la educación superior. Un mundo que tiene hoy 5 universidades, 40 institutos terciarios, 193 carreras que están hoy en la Expo y durante toda la semana vamos a estar hasta el día sábado, miércoles, jueves y viernes de 9 a 17 horas y el sábado de 16 a 22 horas. La idea con la Expo no es solamente venir y conocer las carreras que hay, si bien eso es algo fundamental, a través de los stands tradicionales que también están, sino también generar vínculos, experiencias, interacción, por eso incorporamos un espacio que es el espacio lúdico interactivo donde hay diferentes actividades y agendas diarias que cada uno de ustedes pueden conocer. A veces uno mira un plan de estudio y no sabe bien de qué se trata cada una de las materias que lo componen pero cuando uno ve por ejemplo como ayer una cena del crimen a través de la licenciatura en criminología o ve un experimento a través de la Secretaría General de Ciencias y Técnicas de la UNAM, como un montón de otras cosas que estuvimos haciendo y que vamos a hacer durante toda la semana, se aproxima un poco más e incluso se puede dar cuenta de lo que le gusta tal carrera que tal vez ni la conocía. También tenemos en el marco de la Expo un espacio de charlas y conferencias que es en este espacio a diario hay diferentes charlas cada hora y media vinculados a temas de interés de los jóvenes, salud sexual, violencia, charlas motivacionales, de orientación vocacional. Además de eso el sector de universidades y terciarios, el sector tecnológico que es un espacio en el que también nos está acompañando el programa Conozco Misiones y también hoy está por ejemplo el proyecto UMETEC de la UNAM donde a través de lentes de realidad aumentada, tablets y demás podemos conocer, divertirnos y conocer sobre nuestra provincia y sobre el patrimonio histórico también de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y un espacio deportivo porque la vida universitaria no es solamente estudiar sino que también hay que recrearse, integrarse, divertirse, tener amigos. También tenemos un espacio de deporte dentro de la Expo, nos está acompañando ahí el Ministerio de Deporte de la provincia y las diferentes carreras vinculadas a la actividad física que también generan agendas diarias para que todos los que participan se puedan también divertir en este marco, ¿no? Voy a tomar un poquito de agua ahí. Por otro lado, algo muy importante, muy breve pero importante, agradecerles a todos los que colaboraron la participación y sobre todo la colaboración. En un momento de crisis como el que estamos viviendo, sin duda, la elección de estudiar una carrera o de generar un evento de esta magnitud, es toda una decisión y es muy valorable el acompañamiento que tuvimos sobre todo de las instituciones de educación superior pero también de la Cámara de Representantes, del Parque del Conocimiento, del Ministerio de Deporte, del Ministerio de Educación y del Consejo General de Educación, de Telecom, por ejemplo, que tenemos Wi-Fi gratuito en toda la Expo y de otras instituciones que nos estuvieron acompañando para poder llevar adelante este evento en esta situación económica que viene siendo adversa y difícil que estamos transitando. No obstante eso, nosotros creemos que todas las crisis generan oportunidades y por eso, más que nunca, le ponemos toda la garra, todo el esfuerzo, toda la motivación a esta actividad y a todo lo que venimos haciendo en conjunto con las... Bueno, a Marandú también, muchas gracias. En conjunto con las diferentes instituciones de educación superior para que cada vez sean más los que vienen a estudiar a Posadas, los que deciden quedarse a estudiar en la ciudad de Posadas y para que sigamos creciendo, aprendiendo y profesionalizándonos y aportando a nuestra sociedad a través de la producción de conocimiento de la ciencia y la tecnología que es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Y bueno, un poco felicitar a los organizadores de esta tercera expo universitaria aquí en la ciudad de Posadas y también la Universidad Nacional de Misiones en ese sentido está participando y colaborando en este evento y comentar que la Universidad Nacional de Misiones contribuye a la formación, siembra futuro para los jóvenes misioneros principalmente porque también tenemos estudiantes de otras provincias y que estamos presentes en todo el territorio de la provincia y cumplimos un rol muy, muy importante. Así que invitamos a todos los jóvenes que tenemos un 40% de la población de Misiones menor a 18 años con un potencial enorme, optar a la educación superior como un desafío, como una propuesta de crecimiento y desarrollo que su crecimiento y desarrollo no va a ser solo personal sino para su comunidad y para todo el territorio de nuestro país. La Universidad Nacional de Misiones ofrece educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Y como mencionaba Mariela, son momentos de crisis difíciles y la Universidad Nacional de Misiones tiene propuestas de inclusión social con comedores, albergues, becas de salud y de estudio. O sea, opciones para quien no tenga los recursos puede optar por la educación superior. Así que felicito al intendente de su proyecto de desafío de crear una ciudad universitaria con 30.000 estudiantes ya en la Universidad Nacional de Posadas, 24.000 estudiantes tiene la Universidad Nacional de Misiones hoy activos en todas sus regionales y bueno, creo que es un proyecto que se está concretando y invitamos a los jóvenes a formarse y construir con su formación a todas las cadenas productivas de nuestra provincia. Así que muchas gracias y un saludo especial a todos. Gracias. Primero déjenme decirles que estamos hoy inaugurando la tercera expo en un año muy particular que es el centenario de la reforma universitaria de la República Argentina. Un hecho trascendental en la historia de nuestro país que posibilitó la mirada de que la educación superior sea para todos y que permitiera a través de esa herramienta que nuestros pueblos, que nuestras sociedades crezcan y se desarrollen. Así que para nosotros es un verdadero honor y acá humildemente con esta expo queremos rendir un homenaje a aquellos que hace 100 años iniciaban este camino que va a posibilitar a muchísimos de ustedes seguir estudiando como posibilitó a muchísimos argentinos independientemente de su clase social poder desarrollarse y crecer a partir de sus propios esfuerzos. Decirle que cuando nosotros pensamos Posadas Ciudad Universitaria como concepto, como idea en algún momento nos costó, creo que con Hugo lo habíamos hablado si pensara Posadas como Ciudad Universitaria era que el municipio iba a crear una universidad no estaba en ese objetivo nuestro, o no era ese nuestro objetivo. La idea era poner en valor lo que ya teníamos, que es lo que muchas veces nos pasa, tenemos muchas cosas y no las vemos o no las valoramos. Posadas cuenta, y es bueno que sepamos, cuenta hoy con 5 universidades, tenemos más de 40 institutos de educación superior que sin lugar a duda hoy tienen una oferta académica para ustedes, pero también para muchos chicos de la provincia de Misiones, de la provincia de Corrientes, pero también de Paraguay y de Brasil. De hecho esta tarde va a venir una delegación de Santa Rosa a Brasil a ver la Expo de Ciudad Universitaria. Tenemos 193 ofertas educativas para que ustedes puedan estudiar, y todas de calidad, y de las cuales nos sentimos orgullosos. Y la Expo de Ciudad Universitaria o Posadas como Ciudad Universitaria no era solamente la idea de que el posadeño se quede acá, sino que vengan a estudiar acá. Pero no solamente eso, sino lo que venimos trabajando y quiero agradecerle a todos, a las universidades, a los institutos de educación superior, que hemos trabajado para que el producto, nuestro conocimiento, ese que se genera en el aula, no quede encerrada en el aula, sino que sean herramientas e insumos que nos permitan a nosotros transformar la realidad de nuestra ciudad. Hemos tenido en este tiempo experiencias fantásticas y muy enriquecedoras, de trabajo de extensión universitaria de muchas de las instituciones académicas, productos del conocimiento, monografía o tesis, que antes probablemente trataban temáticas que nada que ver con nuestra realidad, y que el año pasado, por ejemplo, con la Católica hemos tenido que muchos chicos de arquitectura desarrollen en su monografía master plan para nuestra ciudad. Seguimos logrando esto que significa que el conocimiento enriquezca y genere esa polea transmisora para que las ciudades crezcan. Uno cuando mira a la ciudad de Posadas, y probablemente muchos de nosotros, pensemos que estemos muy lejanos de grandes universidades de nuestro mismo país. El otro día hablaba con los amigos de la UCAMI, y nosotros tenemos poquitos menos alumnos en medicina que lo que tiene la Universidad del Nordeste, que es un emblema en nuestra región. Y ya le estamos alcanzando. Pero así todas las unidades académicas vienen generando oportunidades para nuestros chicos. Pero también vienen generando oportunidades para muchos otros chicos. Por eso, como decía Mariela, el concepto de Posadas Ciudad Universitaria es un concepto que claramente tiene que ver con las casas de estudio, pero también tiene que ver con una ciudad que le ofrece alternativas. Hemos creado la Liga Deportiva Universitaria en nuestra ciudad. Hoy ya tenemos más de 800 chicos que están participando de esa liga. Estamos trabajando en muchas otras actividades, sobre todo culturales, de entretenimiento. Llevamos adelante, Mariela me sopla, llevamos adelante la tarjeta universaria que permite descuentos a cada chico que está inscrito y que es alumno de nuestra universidad y de nuestros institutos de educación superior para que puedan ir a distintos comercios, a distintos lugares y comprar con descuentos. Porque creemos que realmente el concepto de Posadas Ciudad Universitaria está con las universidades, está con los institutos de educación superior, pero sobre todo está con una ciudad que está deseosa de recibirlos y de atenderlos y de cuidarlos. Y este es el desafío. Y en ese desafío déjenme decirles con poca humildad. Nos sentimos muy contentos. En el año 2015 cuando iniciamos la gestión había 18.000 alumnos de educación superior universitaria y hoy, dos añitos y medio después, ya estamos cercanos a los 30.000 alumnos. Y este ha sido un esfuerzo de todos. No solo de la gestión municipal, que vuelvo a repetir, no tenemos una sola universidad, sino de todos que hemos entendido que en el conocimiento, en el saber, en la ciencia y en que nosotros posibilitemos que nuestros chicos sigan estudiando, vamos a encontrar sin lugar a dudas la matriz para el crecimiento. Así que muchísimas gracias a todos. A ustedes chicos, confíen primero en ustedes. Ténganse mucha confianza, sigan estudiando. Que nadie les diga que no van a poder. Ustedes van a poder. Y sin lugar a dudas, si eligen a nuestra ciudad, van a estudiar en una muy buena casa de estudio y sobre todo van a estudiar en una ciudad que los quiere, los quiere mezquinar, los quiere cuidar y que aspira a que ustedes sean las mejores personas para el futuro, porque eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros como sociedad. Muchísimas gracias a todos. Lo decía Alicia de Rondín, que es un número escalofriante, buenamente escalofriante, hermosamente escalofriante. El 40% de la población de Misiones tiene menos de 18 años. Eso quiere decir que somos la provincia más joven del país. Bueno, pues no es un número, no es un número. Es un desafío que tiene cualquier organización e institución política. Por eso que el intendente de la ciudad capital, no de cualquier ciudad, de la ciudad capital, tenga esa vocación de ocuparse de ese no segmento, de esa mayoría de la población. Habla muy bien de Joaquín y yo quería hacer esa moesta referencia de un compañero de trabajo. Dos o tres cositas muy breves, muy breves y muy sueltas. La escuchaba Mariela nombrar la cantidad de institutos, institutos, carreras y realmente era un número gigantesco. Y pensaba que los padres de ustedes jamás hubiesen podido disfrutar de una expo, ni siquiera una expo de esta calidad, de ninguna expo, porque Misiones no tenía ninguna institución ni terciaria, universitaria, ni de ningún tipo en la provincia de Misiones. Ninguno. Ninguno. Por eso quiero que valoren como los misioneros en su conjunto durante estos últimos años, muchos años, de los últimos cuatro o cinco decenios, hemos tomado la decisión de ocuparnos muy fuerte de nosotros mismos y los últimos años mucho más. Ocuparnos de nuestro destino. Bueno, yo le voy a decir qué siento yo en este momento. ¿Qué siento yo? Que estamos en un modesto gaseo, delante de una expo donde se viene a exponer, a poner afuera, eso es exponer, poner afuera, lo que somos los misioneros. Y nosotros somos gente de lucha, somos gente de trabajo, que en un momento muy adverso, muy difícil del país, hay voluntad de seguir adelante. Y que esté el Estado, en cualquiera de sus dimensiones, apoyando ese que dé adelante, en términos individuales, porque usted viene acá a buscar su propio futuro, hace que en términos colectivos, Misiones tenga futuro y una enorme esperanza. Yo me voy acá de serio, le digo, con muchísima alegría. Pensé que me hace cuatro o cinco. Y me encuentro con muchísima gente. Y eso, a quien tiene alguna responsabilidad, nos llena de alegría. Segunda cuestión, tercera cuestión, van a escuchar ustedes la disertación de Diego Colombeck, el doctor, cronobiólogo, un hombre magistral, un hombre brillante, que esto no estaba previsto, ¿no? No me dijo nada. Pero quiero ponerlo en valor, porque no es cualquier persona. Ustedes lo conocen bien, sea de la Telo, sea de sus libros. Y esto de hablar de la cronobiología no es un tema menor. Nosotros estamos dentro de un sistema que creo, y él me va a desmentir o no, y si me va a mentir, para que me vaya, de que uno empieza, sobre todo, a cierta edad, a mí me pasaba, ¿eh? A tipo nueve de la mañana, más o menos. Yo entraba a clase, yo soy dobera, siete menos cuarto. No me acuerdo absolutamente nada de lo que aprendí entre las siete y las nueve de la mañana. Pero nada. Estaba, y yo sé que estaba, porque falta lotería. Pero me iba enterando lo que pasaba recién. Bueno, el sistema tiene muchas cosas para corregir. Por ejemplo, esto. Lo digo como nota de color, porque es algo que aprendí de Diego. Pero tiene una cosa muy buena. Muy buena. Que tiene un plantel docente en todos sus sentidos, con una vocación de servicio gigantesca, que va a hacer, va a procurar, va a ayudar. Depende de ustedes. Que se busque al destino que ustedes están buscando para sus propias personas. Hoy, familia, el día de mañana. ¿Quién sabe? Tratar de ser buenas personas, porque también se transmiten valores en el aula, no solamente conocimiento crudo. Va a ser, repito, que Misiones tenga ese merecimiento en momentos de crisis. Y no quiero terminar bajón. No quiero terminar bajón. Pero pido un aplauso con el corazón. No hace falta mover las manos. En este momento, la Universidad Pública está sufriendo mucho en el país y en la provincia de Misiones. Alicia tiene una tarea muy, muy dura de poder sostener nuestra Universidad Nacional de Misiones. Ayer hubo una marcha, ahora hoy creo que hay otra que han posadas. Quiero decir con toda entereza que yo apoyo esas marchas, aunque no esté ahí. Con todo el respeto a las instituciones privadas que están acá, a quienes admiro también, sostener nuestra Universidad Nacional de Misiones es un desafío de conjunto. Y me gustaría que además de todo esto que se dijo acá y ahora la brillantez que va a tener Diego, nos hallamos todo con ese pedacito de lucha en el corazón que hoy va a tener un largo trayecto. Y este pequeño rito que hicimos hoy acá también es energético para Alicia, para la tarea que le toca a ella y a todo su equipo. Joaquín, te felicito. Urizá, métanle para adelante. Para eso estamos quienes tenemos la obligación. En mi caso, circunstancial, es ser gobernador porque es menor. Bueno, mi vocación es la de ser docente, ustedes saben, así que siempre me van a tener en eso, en el triño, en la huella misionera del ser docente. Muchísimas gracias. Gracias.